Hola a todos. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que algunas personas parezcan siempre tan serenas y en control, mientras que otras luchan con la vida diaria? Hoy vamos a revelar los secretos mejor guardados del estoicismo y descubrir las 10 cosas que la gente inteligente evita para vivir una vida más plena y feliz. Desde cómo manejar las reacciones impulsivas hasta la forma de evitar la toxicidad de nuestras relaciones, este vídeo está repleto de consejos prácticos que puedes empezar a aplicar hoy mismo. No te lo pierdas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre cómo vivir mejor y ser más sabio cada día. Vamos allá. Evitar la reacción impulsiva. Imagínate estar en medio del tráfico, alguien se cruza delante de ti y sientes que la ira empieza a subir. Las personas inteligentes y los estoicos saben que reaccionar impulsivamente solo agrava la situación. Ellos han aprendido a tomar una pausa, respirar profundamente y pensar antes de actuar. Esta práctica no solo ayuda a mantener la calma, sino que también evita conflictos innecesarios y mantiene tu día en marcha sin mayores contratiempos. Los estoicos nos enseñan que no podemos controlar las acciones de los demás, pero si cómo reaccionamos ante ellas. Marco Aurelio, uno de los grandes filósofos estoicos, decía que la mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño. Esto significa que en lugar de responder con ira, podemos elegir responder con calma y racionalidad. Tomarse ese momento para reflexionar nos da el poder de controlar la situación y no dejar que la situación nos controle a nosotros. Además, evitar la reacción impulsiva tiene beneficios a largo plazo. Al practicar la calma y la reflexión, entrenamos a nuestra mente para ser más resiliente y menos susceptible a los altibajos emocionales. Las personas inteligentes saben que la vida está llena de desafíos, pero enfrentarlos con una mente clara y un corazón tranquilo hace toda la diferencia. Este es un principio central del estoicismo que todos podemos aplicar en nuestra vida diaria para mejorar nuestras relaciones y nuestro bienestar general. Si empiezas a practicar esto, notarás cambios positivos no sólo en cómo te sientes, sino también en cómo te perciben los demás. Serás visto como una persona serena, confiable y sabia, alguien que no se deja llevar por las emociones del momento. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación tensa, recuerda, pausa, respira y actúa con la mente clara. Verás cómo esta pequeña práctica puede transformar tu día y tu vida. Evitar la comparación constante. ¿Alguna vez te has encontrado mirando las redes sociales y pensando que todos parecen tener una vida perfecta menos tú? Las personas inteligentes y los estoicos saben que comparar constantemente sus vidas con las de los demás es una trampa que sólo lleva a la frustración y la infelicidad. En lugar de enfocarse en lo que los otros tienen, ellos prefieren concentrarse en su propio crecimiento y en ser la mejor versión de sí mismos. Esta práctica no sólo te libera de la ansiedad, sino que también te ayuda a apreciar más tus propios logros y experiencias. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, decía que no son las cosas en sí las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Esto significa que el problema no es lo que los demás tienen o hacen, sino cómo tú lo percibes. En lugar de gastar energía en comparaciones inútiles, las personas inteligentes se enfocan en lo que pueden controlar, sus propias acciones y pensamientos. Este enfoque no sólo es más productivo, sino que también es más saludable para tu mente y tu espíritu. Además, evitar la comparación constante tiene un efecto positivo en tu autoestima. Al valorar tus propios progresos y reconocer tus esfuerzos, empiezas a construir una base sólida de confianza en ti mismo. Las personas inteligentes entienden que cada uno tiene su propio camino y su propio ritmo. En lugar de medir su éxito con la vara de otros, prefieren establecer sus propias metas y trabajar hacia ellas con determinación y paciencia. Este es un principio estoico que puede transformar tu vida, haciéndote sentir más satisfecho y realizado. Finalmente, si dejas de compararte con los demás, te darás cuenta de que tienes mucho más tiempo y energía para dedicar a lo que realmente importa. Podrás enfocarte en tus pasiones, en tus relaciones y en tu bienestar. Verás que tu vida se vuelve más plena y rica cuando dejas de mirar al vecino y empiezas a mirar dentro de ti mismo. Así que la próxima vez que te sientas tentado a comparar tu vida con la de otros, recuerda, tu valor no depende de lo que hacen los demás, sino de lo que haces tú. Sé tu propio héroe y vive tu vida a tu manera. Evitar las quejas. ¿Te has dado cuenta de que quejarse todo el tiempo no mejora nada? Las personas inteligentes y los estoicos lo saben bien. En lugar de gastar energía en quejas, prefieren enfocarse en encontrar soluciones. Este cambio de mentalidad no solo te hace más productivo, sino que también mejora tu estado de ánimo y tus relaciones. La próxima vez que te sientas tentado a quejarte, piensa en cómo puedes resolver el problema o adaptarte a la situación. Verás cómo cambia tu perspectiva. El filósofo estoico Seneca decía que las dificultades fortalecen la mente, así como el trabajo lo hace con el cuerpo. Esto significa que enfrentar los desafíos sin quejarnos nos hace más fuertes y resilientes. Las personas inteligentes entienden que cada obstáculo es una oportunidad para aprender y crecer. En lugar de lamentarse, aprovechan cada situación para mejorar y desarrollar nuevas habilidades. Este enfoque proactivo no solo te ayuda a superar los problemas, sino que también te prepara mejor para futuros desafíos. Además, evitar las quejas tiene un efecto positivo en quienes te rodean. Nadie quiere estar cerca de alguien que siempre está lamentándose. Al adoptar una actitud más positiva y enfocada en soluciones, te conviertes en una influencia más agradable y motivadora para los demás. Las personas inteligentes y los estoicos saben que su actitud afecta a su entorno y prefieren ser una fuente de inspiración y optimismo. Esto no solo mejora tus relaciones personales y profesionales, sino que también crea un ambiente más armonioso y colaborativo. Por último, si dejas de quejarte, te sorprenderás de cuanto cambia tu percepción de la vida. Empezarás a notar más cosas buenas a tu alrededor y a valorar lo que tienes. Las personas inteligentes practican la gratitud y el aprecio por las pequeñas cosas. Este cambio de enfoque te hará sentir más feliz y satisfecho con tu vida. Así que, la próxima vez que te encuentres a punto de quejarte, recuerda, enfócate en soluciones, aprecia lo que tienes y convierte cada desafío en una oportunidad para crecer. Adelante, puedes hacerlo. Evitar el miedo al fracaso. ¿Alguna vez has dejado de hacer algo por miedo a fracasar? Las personas inteligentes y los estoicos saben que el miedo al fracaso es uno de los mayores obstáculos para alcanzar el éxito. En lugar de dejarse paralizar por el miedo, prefieren ver el fracaso como una oportunidad de aprendizaje. Cada error es una lección valiosa que nos acerca un paso más a nuestros objetivos. Así que, la próxima vez que te sientas intimidado por la posibilidad de fracasar, recuerda, el único verdadero fracaso es no intentarlo. Epicteto, un famoso filósofo estoico, decía que no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Esto significa que lo importante no es el fracaso en sí, sino cómo lo afrontamos. Las personas inteligentes entienden que cada intento fallido es una oportunidad para mejorar. En lugar de rendirse, analizan lo que salió mal, ajustan su enfoque y vuelven a intentarlo. Este proceso no sólo fortalece tu carácter, sino que también te hace más resiliente y determinado. Además, evitar el miedo al fracaso tiene un impacto positivo en tu creatividad e innovación. Cuando no temes equivocarte, te sientes más libre para experimentar y probar nuevas ideas. Las personas inteligentes y los estoicos saben que muchas de las grandes innovaciones de la historia surgieron de fracasos previos. Al ver el fracaso como parte del camino hacia el éxito, te permites explorar nuevas posibilidades y encontrar soluciones creativas a los problemas. Este enfoque te abrirá muchas puertas y te permitirá alcanzar logros que nunca imaginaste. Finalmente, si dejas de temer al fracaso, te darás cuenta de que la vida se vuelve más emocionante y enriquecedora. Al enfrentar tus miedos y desafíos con valentía, ganarás confianza en ti mismo y en tus capacidades. Las personas inteligentes saben que el éxito no se mide por la ausencia de fracasos, sino por la capacidad de levantarse una y otra vez. Así que, la próxima vez que sientas miedo al fracaso, recuerda, atrévete a intentarlo, aprende de cada experiencia y sigue adelante con determinación. El mundo está lleno de oportunidades esperando a ser descubiertas por ti. Evitar el chisme y la negatividad. ¿Sabías que el chisme y la negatividad pueden afectar seriamente tu bienestar y tus relaciones? Las personas inteligentes y los estoicos evitan caer en estas trampas porque saben que sólo traen problemas. En lugar de perder tiempo hablando mal de los demás, prefieren enfocarse en cosas positivas y constructivas. Así, mantienen un ambiente saludable y agradable a su alrededor. La próxima vez que te veas tentado a chismear, piensa en el impacto negativo que puede tener y elige hablar de cosas que realmente importan. El filósofo estoico Epicteto decía que la lengua es una espada y los chismes pueden herir profundamente. Esto significa que nuestras palabras tienen un gran poder y debemos usarlas con cuidado. Las personas inteligentes saben que el chisme no sólo daña a los demás, sino también a uno mismo. Al hablar mal de otros, nos llenamos de negatividad y resentimiento. En lugar de eso, prefieren hablar de ideas, proyectos y cosas que inspiran. Este cambio de enfoque no sólo mejora tus relaciones, sino que también te hace sentir más positivo y motivado. Además, evitar el chisme y la negatividad te ayuda a construir una reputación sólida y confiable. Las personas inteligentes y los estoicos saben que ser conocido como alguien que siempre habla mal de los demás puede cerrarte muchas puertas. Al ser una persona que evita el chisme y se enfoca en lo positivo, te ganarás el respeto y la confianza de quienes te rodean. Este enfoque te abrirá muchas oportunidades y te permitirá construir relaciones más fuertes y significativas. Por último, si dejas de lado el chisme y la negatividad, notarás un cambio positivo en tu propia vida. Empezarás a ver el mundo de manera más optimista y a disfrutar más de las pequeñas cosas. Las personas inteligentes practican la gratitud y la apreciación por lo que tienen. Este cambio de mentalidad te hará sentir más feliz y satisfecho con tu vida. Así que, la próxima vez que te sientas tentado a caer en el chisme o la negatividad, recuerda, enfócate en lo positivo, habla de ideas y proyectos y crea un ambiente saludable a tu alrededor. Tú tienes el poder de cambiar tu mundo. Evitar las distracciones. Te ha pasado que empiezas a trabajar en algo importante y de repente te encuentras distraído por tu teléfono o por algo en tu entorno. Las personas inteligentes y los estoicos saben que evitar las distracciones es clave para ser productivo y alcanzar sus metas. En lugar de dejarse llevar por cada interrupción, prefieren crear un ambiente enfocado y sin distracciones. Esto les permite concentrarse mejor y terminar sus tareas de manera más eficiente. La próxima vez que necesites concentrarte, prueba a apagar las notificaciones y dedicarte completamente a lo que estás haciendo. Marco Aurelio, uno de los grandes filósofos estoicos, decía que la concentración en el presente es la clave para vivir bien. Esto significa que debemos enfocarnos en el momento actual y en la tarea que tenemos delante. Las personas inteligentes entienden que dividir su atención entre varias cosas a la vez solo disminuye la calidad de su trabajo. En lugar de eso, prefieren trabajar en una cosa a la vez, dedicándole toda su atención y esfuerzo. Esta práctica no solo mejora tu productividad, sino que también te ayuda a disfrutar más de lo que haces. Además, evitar las distracciones tiene un impacto positivo en tu bienestar mental. Las personas inteligentes y los estoicos saben que un enfoque constante y claro reduce el estrés y la ansiedad. Al eliminar las interrupciones, puedes trabajar de manera más fluida y con menos presión. Este enfoque te permite completar tus tareas de manera más rápida y efectiva, dejándote más tiempo para relajarte y disfrutar de otras actividades. Así, mantienes un equilibrio saludable entre trabajo y descanso. Por último, si aprendes a evitar las distracciones, verás que tu vida se vuelve más organizada y satisfactoria. Al establecer prioridades y enfocarte en lo que realmente importa, lograrás más en menos tiempo. Las personas inteligentes practican la autodisciplina y la planificación para maximizar su tiempo y energía. Este enfoque te permitirá alcanzar tus metas más rápido y con menos esfuerzo. Así que, la próxima vez que te enfrentes a distracciones, recuerda, mantén tu enfoque, trabaja con intención y disfruta de los beneficios de una vida bien organizada. Tú puedes hacerlo. Evitar la sobreexposición a medios sociales. ¿Te has dado cuenta de cuánto tiempo pasas en las redes sociales sin darte cuenta? Las personas inteligentes y los estoicos saben que la sobreexposición a los medios sociales puede afectar negativamente su bienestar y productividad. En lugar de perder horas navegando sin rumbo, prefieren usar su tiempo de manera más consciente y productiva. Limitar el tiempo en las redes sociales no sólo mejora tu concentración, sino que también te permite disfrutar más de la vida real. La próxima vez que te encuentres desplazándote sin fin, recuerda, tu tiempo es valioso, úsalo sabiamente. Epicteto, un reconocido filósofo estoico, enseñaba que debemos ser dueños de nuestro tiempo y atención. Las personas inteligentes aplican este principio al limitar su uso de las redes sociales. En lugar de dejarse llevar por cada notificación, establecen momentos específicos para revisar sus cuentas y se aseguran de no dejar que interfieran con sus tareas importantes. Este enfoque no sólo te ayuda a ser más productivo, sino que también reduce la ansiedad que a menudo viene con la constante conexión y comparación en las redes. Además, evitar la sobreexposición a los medios sociales mejora tu salud mental. Las personas inteligentes y los estoicos saben que las redes sociales pueden crear una falsa percepción de la realidad, llenándonos de inseguridades y comparaciones innecesarias. Al reducir el tiempo que pasas en línea, puedes enfocarte más en tus propios logros y en las cosas que realmente importan. Practicar la gratitud y estar presente en el momento te ayuda a mantener una perspectiva más positiva y equilibrada de la vida. Finalmente, si aprendes a manejar mejor tu tiempo en las redes sociales, verás una mejora en tus relaciones y en tu bienestar general. Al estar más presente y consciente, puedes disfrutar más de las interacciones cara a cara y de las actividades que realmente te apasionan. Las personas inteligentes usan las redes sociales como una herramienta, no como una distracción. Así que, la próxima vez que te sientas atrapado en el ciclo interminable de las redes sociales, recuerda, pon límites, enfócate en lo que importa y vive tu vida al máximo. Tú tienes el control. Evitar el materialismo excesivo. ¿Alguna vez has sentido que necesitas más cosas para ser feliz? Las personas inteligentes y los estoicos saben que el materialismo excesivo puede llevar a una vida insatisfecha. En lugar de centrarse en acumular objetos, prefieren enfocarse en lo que realmente importa, las experiencias, las relaciones y el crecimiento personal. Evitar el materialismo no solo te libera de la presión de siempre querer más, sino que también te ayuda a apreciar lo que ya tienes. La próxima vez que sientas la tentación de comprar algo innecesario, recuerda, la verdadera felicidad no se encuentra en las cosas materiales. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, decía que la riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión. Las personas inteligentes entienden que el valor de la vida no se mide por la cantidad de cosas que posees, sino por la calidad de tus experiencias y relaciones. En lugar de gastar dinero en objetos materiales, prefieren invertir en actividades que les aporten alegría y crecimiento. Este enfoque no solo te hace más feliz, sino que también te ayuda a vivir una vida más plena y significativa. Además, evitar el materialismo excesivo tiene beneficios para tu bienestar mental y emocional. Las personas inteligentes y los estoicos saben que el deseo constante de más puede generar estrés y ansiedad. Al enfocarte en lo esencial y valorar lo que tienes, puedes encontrar una mayor paz interior y satisfacción. Practicar la gratitud y la simplicidad te permite disfrutar más de cada momento y te libera de la carga de las expectativas materiales. Este cambio de perspectiva puede transformar tu vida y hacerla más equilibrada y feliz. Por último, si aprendes a evitar el materialismo excesivo, descubrirás que tienes más tiempo y energía para lo que realmente importa. Al no estar constantemente preocupado por adquirir más cosas, puedes dedicarte a tus pasiones, a tus relaciones y a tu crecimiento personal. Las personas inteligentes saben que el tiempo es el recurso más valioso y prefieren usarlo de manera significativa. Así que, la próxima vez que te sientas tentado por el materialismo, recuerda, enfócate en lo que realmente importa, valora lo que tienes y vive una vida plena y feliz. Tú tienes el poder de cambiar tu enfoque. Evitar relaciones tóxicas. ¿Alguna vez has estado en una relación que te hace sentir más mal que bien? Las personas inteligentes y los estoicos saben que evitar relaciones tóxicas es fundamental para tu bienestar emocional y mental. En lugar de aferrarse a personas que te hacen daño, prefieren rodearse de aquellos que los apoyan, inspiran y ayudan a crecer. Cortar lazos con relaciones tóxicas no es fácil, pero es necesario para tu felicidad y paz interior. La próxima vez que te encuentres en una situación así, recuerda, mereces relaciones que te nutran y te hagan sentir bien contigo mismo. El filósofo estoico Marco Aurelio enseñaba que no puedes controlar las acciones de otros, pero puedes controlar tus reacciones y decisiones. Las personas inteligentes entienden que mantener relaciones tóxicas solo les roba energía y les impide crecer. En lugar de permitir que el comportamiento negativo de otros los afecte, prefieren establecer límites saludables y proteger su bienestar emocional. Este enfoque no solo te hace más fuerte, sino que también te permite enfocarte en relaciones que realmente valgan la pena. Además, evitar relaciones tóxicas te permite vivir una vida más auténtica y sincera. Las personas inteligentes y los estoicos saben que rodearse de personas positivas y constructivas les ayuda a ser mejores versiones de sí mismos. Al eliminar las relaciones que te hacen daño, te abres espacio para crecer, aprender y desarrollarte personalmente. Este proceso de autodescubrimiento y autoestima te lleva a relaciones más saludables y significativas en el futuro. Finalmente, si decides evitar relaciones tóxicas, notarás una mejora significativa en tu calidad de vida. Te sentirás más libre, más ligero y más en paz contigo mismo. Las personas inteligentes saben que su felicidad y bienestar dependen en gran medida de las relaciones que cultivan. Así que, la próxima vez que te encuentres en una relación que te hace sentir mal, recuerda, tienes el poder de elegir qué tipo de relaciones quieres en tu vida. Elige aquellas que te hagan crecer y te llenen de alegría. Evitar la procrastinación. ¿Te ha pasado que pospones tareas importantes una y otra vez? Las personas inteligentes y los estoicos saben que evitar la procrastinación es clave para alcanzar el éxito y la satisfacción personal. En lugar de dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, prefieren enfrentar las tareas difíciles con determinación y disciplina. Vencer la procrastinación no sólo mejora tu productividad, sino que también fortalece tu autoestima y confianza en ti mismo. La próxima vez que te encuentres postergando algo importante, recuerda, cada pequeño paso te acerca más a tus metas. El filósofo estoico Séneca decía que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Las personas inteligentes entienden que el tiempo es un recurso invaluable y prefieren usarlo sabiamente. En lugar de desperdiciar horas en distracciones y excusas, prefieren establecer metas claras y trabajar hacia ellas con determinación. Este enfoque no sólo te hace más efectivo, sino que también te permite aprovechar al máximo cada día. Además, evitar la procrastinación te ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Las personas inteligentes y los estoicos saben que posponer tareas importantes sólo aumenta la presión sobre uno mismo. Al abordar tus responsabilidades de inmediato, puedes trabajar de manera más relajada y concentrada. Este enfoque te permite completar tus tareas con mayor eficiencia y calidad, dejándote más tiempo para disfrutar de tus pasiones y relaciones. Finalmente, si logras vencer la procrastinación, notarás una mejora significativa en tu calidad de vida y bienestar general. Te sentirás más organizado, más motivado y más capaz de enfrentar cualquier desafío que se te presente. Las personas inteligentes saben que la clave del éxito radica en la acción constante y deliberada. Así que, la próxima vez que sientas la tentación de procrastinar, recuerda, cada pequeño paso cuenta y cada acción te acerca más a tus sueños y metas. Toma el control y comienza ahora mismo. En resumen, hemos explorado cómo las enseñanzas estoicas y la sabiduría de grandes filósofos pueden transformar nuestra vida diaria. Desde evitar la procrastinación hasta mantener relaciones saludables y gestionar nuestras emociones, cada uno de estos principios nos invita a vivir con mayor intención y plenitud. Recuerda, la verdadera felicidad no reside en las posesiones materiales ni en las distracciones de las redes sociales, sino en cómo enfrentamos los desafíos y cultivamos relaciones significativas. Si disfrutaste este contenido y deseas más reflexiones sobre cómo aplicar el estoicismo en tu vida, suscríbete al canal, activa la campanita para recibir notificaciones, deja tu like y comparte tus pensamientos en los comentarios. Juntos, podemos seguir explorando cómo vivir una vida más consciente y satisfactoria. Gracias por acompañarnos en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal.